Buenas gente, estamos en Dealing Life, otro capítulo más. Seguimos haciendo misiones de la ciudad vieja y... En este capítulo creo que es de noche, ¿no? Sí. Vamos a esperar que se haga de día. Vamos a ir a ver al mago, a Rupert, el armero más bien, más que mago. Y me quedan tres misiones de la ciudad vieja y las tres están ahí, donde el mago. El problema es que no me sale marcado la ubicación, pero creo que sabré llegar. De hecho, no estamos lejos. Creo que es ahí arriba. Sí, ahí arriba es. Así que estábamos al lado, ¿eh, gente? Es ahí arriba. Aquí tenemos las tres últimas misiones de esta zona. Y ya os digo, son misiones, dos de ellas muy cortitas. Una vez acabemos con esto, nos vamos a ir a los barrios bajos a terminar las secundarias aquí. ¿Mago? Bueno, hay un niño que me da la misión. Este, Kadim, ¿no? ¿Qué pasa, chaval? Cuéntame, ¿no? ¿Cómo te llamas? Kadim. Kadim. Me gusta ese nombre. Tengo un secreto. Cuéntamelo. Yo también. ¿Cuál es el tuyo? Soy un agente del SAI. ¿Y el tuyo? ¿Me puedes traer unos bloques? Eso no es un secreto. No es ningún secreto. Pero algunos están abajo, cerca del sótano. Y el señor Rupert nos dijo que no nos acercáramos nunca al sótano. Nunca. Pero bajé a ver. Y oí un sonido que daba miedo. Y se me cayeron los bloques. Están por todas partes. ¿Podrías traérmelos? Anda, que pides poco. Pero lo intentaré. A ver la niña de... ¿Qué tal está? O la niña del asma, ¿no? No, ¿qué era lo que tenía? Diabetes. ¿Veis Rupert que dijo que era mujer y tal? Que se había ido. Que no tardaría en volver. Pero aquí no vemos mujer. Vamos a por los bloques. ¿Cuántos son? Uno. Dos. A ver si se escuchan ruidos en el sótano o algo. Sí. ¿Oís? A ver. Vamos a poner misión de los bloques. A ver cuántos son. Bueno, esta misión es simplemente para bajar aquí y escuchar ruidos y ver que algo pasa, ¿sabes? Hasta que no haces esta misión no puedes hacer la otra, me parece. Toma, Kadim, tus bloques. Aquí tienes, Kadim. Todos los bloques que faltaban. Gracias. Oye, ¿se lo vas a contar a Rupert? Entonces, ¿me guardarás mi secreto? Lo de que trabajas para... ¿Cómo se llamaba? El site. Tu secreto está a salvo, Kadim. Pero voy a decirle a Rupert lo de los ruidos del sótano. Yo también los he oído. Rupert, que te he pillado, ¿eh? Que tu mujer estaba muerta. Y no has tenido huevos de matarla. Y la has encerrado. Aile está bien. Ahora está durmiendo. Necesita tiempo para recuperarse del todo. Vale. Gracias de nuevo, señor Crane. De nada. Jasmine, mi mujer, debe de estar por llegar. Sí, va a llegar. Y sé que bregar con estos niños puede ser agotador. Así que seguro que quieres seguir tu camino. Todavía no. Aún no. Pero es que nuestras reservas son muy limitadas. No vengo a comer. Es demasiada responsabilidad para una sola persona, Rupert. He pedido ayuda. Llegarán en breve. No hace falta. Jasmine y yo nos las arreglaremos. Rupert, estado abajo. Ah, entiendo. Lo siento, Rupert. A veces me parece distinguir su voz entre esos ruidos. A ver, yo puedo entender que no se haya atrevido a matarla. Tiene que ser una situación muy jodida, ¿no? Pero yo creo que sí que sería capaz. Porque es que para mí es peor dejar a alguien en ese estado que matarla. Por mucho que quieras a esa persona. Más vale un segundo malo que... Es que yo ahora mismo en la situación del Rupert, sabiendo que mi mujer está ahí abajo en zombie... Hostia, yo me sentiría fatal, ¿eh? O sea, yo... A ver, si la mato y tal me sentiría mal, pero seguro que es lo que ella querría. Yo por lo menos es lo que querría. Había acabado a estas alturas, pero no pude hacerlo. Es mi mujer. Mi hermosísima Jasmine. Esto tiene que... Yo lo hago por ti. Anda. Dejaría que me matara antes de mover un dedo para hacerle daño. Dame la llave del sótano. Me ha dado la llave, ¿no? Oye, y la niña esa... Va a palmar, ¿eh? O sea, le hemos pillado insulina para un par de días, a lo mejor. Vale, pues una misión era la de los bloques. Otra es esta de la mujer. Y la otra... No recuerdo. Pero sé que es aquí. No era muy grande el sótano este, ¿eh? Ella está encerrada en una habitación. ¿Y esto? ¿Cortamos la electricidad? Supongo que a lo mejor la zona en la que está ella está electrificada o algo. ¿Se oye por aquí? No. Eso está cerrada. Creo que está aquí, detrás de esta puerta. Hombre, se le ha currado, ¿eh? Para meterla hasta aquí. Bueno, Rupert ya sabe que es un mujer apalmado. Ahora ha oído el disparo. Esto va a romper, ¿eh? Si no le llegó a acertar, se rompe esto. ¿Vale? Hemos hecho lo que Rupert no ha podido. ¿Y qué misión nos queda? Nos queda una, ¿eh? ¿La has encontrado? ¿Has podido ayudarla? Ayudarla, sí. Víjense en paz. Gracias, de parte de los dos. Espero que, de alguna manera, me perdone por lo que hice. Por lo que no hiciste, más bien. Por lo que no hice. ¿Vale? Pues, misión superada. Voy a mirar un segundito a ver cuál es la última misión que me queda. Porque yo he contado tres, pero no... Tenemos... Ah, vale, vale. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es la que me queda. Tenemos que hablar con Rupert. De hecho, para hacerla. Creo. No, tenemos aquí un niño que quiere hablar. La niña. Joder, vaya voz, ¿no? Esta es la misión. Esta misión... Me parece muy graciosa. Esta misión, al principio, parece fácil y tal. Pero luego, dices... ¡Hostia! Ahora la veremos. Es fácil. Bueno, fácil. No es muy difícil, pero... Tampoco es la misión más fácil del mundo. Es matar a un zombie. Esta ya es la última misión que nos falta aquí, en esta zona. ¿Veis? Ese es el troll. Que hace ruido con el mazo y tal, ¿no? Muerto. Elimina el troll. Ese no era el troll. No. Ese es el troll. Claro, yo cuando hice esta misión por primera vez, nunca había peleado contra uno de estos. Y dije yo... ¡Hostia! Y además es que me pilló de espaldas y me dio una hostia. Tío, no salta esto, ¿eh? Vale, le hemos quitado el casco. Y le hemos matado. Me voy a quitar el gorro de mago. Vale. Nos vemos. ¿Dónde me ha dicho que está? Vuelve a ver a Rupert. Está para allá. Creo que me da un diseño o algo. Creo que me daba un diseño de un arma o no sé qué. Bueno, este ya no se encarga de los niños. Ahora... Supongo que se los llevarán a la torre o a algún lado, ¿no? Que estén más atendidos. Rupert lo ha hecho bien ahí. Pero demasiado curro para él solo, ¿eh? Vale. Vale, 90 metros. Vamos a subir por arriba. 74 metros. ¿Son hombres de raíz estos? No. Está allá abajo, ¿no? No, imagino. Rupert. Qué raro te ves sin tu gorro de mago, tío. Me alegro de que estés aquí. Me hiciste el favor del siglo en Magic Fortress. Para eso estamos. Y yo estoy para recompensártelo. Así que echa un vistazo. Y si ves algo que quieras, es tuyo. Invita a la casa. Esto me vendrá de perlas. Gracias. Gracias a ti. Y mucha suerte, creí. Diseño filo celestial. Sí, me da un diseño. Vale, gente. Pues aquí, en la zona de la ciudad vieja, están todas las misiones hechas. No queda ni una misión más, ¿eh? Habría que ir a la torre y volver a... Bueno, a la torre otra. ¿De qué hablas? No iba a robarte. Vale, tenemos que ir allí. Y hacer viaje rápido hasta... Hasta la torre, ¿no? Que no sé qué misiones me quedarían en la torre. Hay que acercarse un poco más. Bueno, en la torre y en los barrios bajos tenemos misión. Vale, vale. A ver cuál era la entrada. No sé si era aquí o era más abajo. ¿Dónde estaban los carteles? No, aquí no es, ¿eh? Sé que es en esta torre, pero no aquí exactamente. Creo que era donde el niño, tal vez. Eh, tenemos una copa aquí. Alguien que me tiene que dar algo. Tú, ¿no? Un dinerillo, vale. Aquí. ¿Qué tienes? Hostia, a ti te compré cosas hace poco y sigues teniendo ya, ¿eh? Vale, ¿qué más tenías aquí? A ver, un montante. Nada, una espadita. A ver, el espadón medieval. Que no me deja comprarlo, por supuesto. Estaría bien. Vale, ¿dónde están los carteles? Ese es el de Bozark. Aquí está. Viaje rápido, barrios bajos. Torre de Brecken. Volvemos a la torre después de muchísimo tiempo. Que no pasaba por ahí, ¿eh? A ver qué misión podemos hacer. Ya estamos en la torre. ¿Tú qué tienes? Katana violenta. La munición, sobre todo. Que no me he fijado cuántas balas me dan. Bien. Tengo una oferta especial para ti. Que te den. Suena a insinuación eso, ¿eh? Gracias por los suministros. ¿Qué tienes tú? Dame cosas gratis. Has conseguido llegar hasta ellos antes que RISE, ¿eh? Sí. Increíble. Este quiere hablar conmigo. Blake. ¿Ves esa casa de la que sale humo rojo? Sí, ¿qué pasa? Si lo ve a la gente de RISE, llamarán a su puerta. Alguien debería advertírselo. Ya tengo suficientes problemas, pero lo pensaré. Vale, pero no me ha dado misión ni nada, ¿no? Construyeron la muralla en solo tres días. Por aquí, este tiene que hablar con nosotros. Tú, habla conmigo. Al fin. El hombre que restauró la corriente. El mismo. Y el que hizo más cosas, ¿eh? Lo siento, si no parezco muy agradecido. Pero estoy teniendo un día de mierda, ¿sabes? ¿Y eso por qué? Sí, pero Brecken no quiere autorizarlo. Dice que es demasiado arriesgado. Yo lo hago. ¿Es que necesitamos algo? A ver. Brecken dice que necesitamos más seguridad de noche. Ya sabes. Demasiado infectado deambulando por aquí. Así que he montado un pedazo de columna de reflectores. Con bombillas UV grandes. De 10 kilovatios. No son muchos, ¿eh? Al encenderla, le meterá fuego a un colérico a 60 metros. Sería un puto festival de destrucción. Pero las bombillas UV que necesita están en las torres del puente de la infamia. ¿El puente? Un momento. ¿Estás hablando del cortafuegos de la infamia? Exacto. Las bombillas UV más grandes del hemisferio. Al fin. Ese sistema no funcionó. Fue un fracaso absoluto. Esta misión da un vértigo. Bueno. No habría fracasado si no se hubieran quedado sin electricidad. Cuando restauraste las superstaciones. El sistema volvió a funcionar. Ahora se puede ver de noche. Así que necesitas que alguien vaya por las bombillas. Eso es. Pero la cosa es que algunas bombillas se han fundido y ya no sirven, ¿sabes? Así que la única forma de saber cuáles funcionan... O sea, de noche. ...es que cogerlas cuando el sistema esté funcionando. Otra carrera nocturna. Llegar hasta allí no debería ser difícil. Pero una vez que haya extraído las bombillas que funcionen... ...te verás en un puente más oscuro que la boca de un lobo. Vale, esto es fácil, ¿eh? Sí. Sí se hace bien. ¿Sabes qué? Puede que Brecken tenga razón esta vez. Olvida lo que te he dicho. Aunque es una lástima. Lo haré, lo haré. Me tienes que dar algo, ¿eh? Cúter, no sé qué. Pero me ha dado la misión. Cañones de luz. ¿Qué hora es? Son las 9 de la mañana. Habría que hacer esta misión, pero más de noche. Y esperar en el puente. Porque es que allí luego es... Yo cuando la hice, tenemos que coger unas bombillas que hay en el puente. El puente este de... El de la carretera, ¿no? Que está todo lleno de coches, de zombies y de tal. Y hay que subirse a lo alto de una torre. Y claro, ahí no tenemos nada para dormir ni nada. Yo lo que hice la primera vez cuando hice esta misión. Es que me fui de día y me quedé esperando ahí. A que se hiciera de noche y cogí las bombillas. Pero claro, es que es un coñazo estar ahí esperando sin hacer nada. Y paso. Así que lo suyo sería ir más o menos antes de que se haga de noche. Porque es que si vas de noche tiene que ser un suicidio eso. O sea, es una zona con muchísimos zombies. Creo que es posiblemente la zona con más zombies que hay en el juego. O sea, más zombies agrupados. Y el problema no son los zombies. Van a ser los coléricos y demás. Vale, a ver si tenemos para pedir alguna misión. A ver, a estos de proteger y tal. Esos como no son misiones, paso. Mira, aquí tenemos a Jafar que nos tiene que dar algo. Y uno que quiera hablar con nosotros. Y luego aquí igual. La misión de la bruja. Podríamos ir a hacer esas. 320 metros. Hacía tiempo que no venía yo por esta zona. Obviamente, como veis, el parkour en esta ciudad no es ni comparable con la otra. Vamos a ayudar a este. Voy, voy. Ayuda, pero si estás aquí protegido, gilipollas. Apágame. Espérate, voy a tirones. Creo que tengo el cromo abierto o algo. Correcto, tengo el cromo abierto. Eso hace que me den tirones. Bueno, ok, crón, te cierras. Bueno, pone que no responde. Supongo que se habrá cerrado. A ver, el mechero no me funciona. Pues aquí, en los barrios bajos, tampoco quedarán muchas misiones, eh. Quedarán unas poquitas. Hombre, sé que de Tolga y Fatin, los gemelos esos, alguna me queda, eh. Joder, no llega la mierda esta. Ah, vale, no, es que no puedo subir por ahí. Espérate, espérate. Creo que, que no, que no, que no. Tenemos otra misión marcada, coño. Tengo que ir al punto azul. No al punto naranja. Claro, estaba yendo al naranja. Hay que controlar la hora para hacer esta misión, eh. Si a las nueve se hace de noche, lo suyo sería... ¿Qué hora es? Son las diez de la mañana casi. No sé. Sobre las siete, ir viéndose. A ver, aquí hay alguien que quiera hablar conmigo. Que creo que es la bruja, la galia. Por fin has venido. Creo que esta también me pedía misión nocturna. Te llamé hace días. Eres siempre tan lento. Tal vez seas inmune a mis llamadas. Me alegro. Los fuertes son más difíciles. Pero merecen mucho más la pena. ¿Qué te refieres a los coléricos, no? Tienes de ser la bruja. Cuánto orgullo y destén. Es obvio que no crees en esas cosas. Obviamente no. Estoy aquí porque me han dicho que posees... cierta vida. ¿Quieres saber cómo hago para caminar entre los inmortuos y sin que me ataquen? ¿A que sí? Esta creo que nos daba un potenciador o algo. ¿Tú? No. Eres demasiado grosero e ignorante como para obtener semejante conocimiento. Pero hay otro modo. Podría prepararte algo. Estoy abierto a negociar. A ver si me das. Si estás aquí es porque yo quiero. Sí, claro. No te jode. Quiero que tengas esta habilidad. Ya que la necesitarás para hacerme unos favores. Esta noche cuando los coléricos hayan salido a cazar. Quiero que vayas a las cuevas y que me traigas tantas setas negras que puedas coger. Misión jodida, ¿eh? Para prepararte una poción. Hostia, tenemos que hacer dos misiones nocturnas. Nos dará tiempo. Es todo cuanto necesito. ¿Por ahora? Vale, esta es misión nocturna. De momento no. Vale. ¿Esto qué es? Ah, mochila y cama, vale. ¿Qué tienes? A ver. Bueno, yo creo que de munición y tal, si todos los vendedores venden lo mismo, no vamos a tener problema nunca, ¿eh? Venga, que te den. Por aquí cerca había otro. Sí, Jafar y el otro que me dan cosas. Ahí arriba. Dos zonas seguras muy pegadas, ¿eh? Jafar, ¿dónde estás? Abajo, ¿no? ¿Dónde coño estáis? Este es Jafar. Dame mi recompensa. Y teníamos otro aquí para hablar con él, si no me equivoco. Side. Para allá. ¿Qué es esto? Ah, la cama. A ver, podemos esperar a que se haga de noche, pero yo creo que es mejor... Es mejor hacerlo de día. O sea, la ruta. Ir hacia allí de día, no sea que muramos o algo y nos toque esperar. ¿Tú eres Side? No, es este. ¿Qué quieres? ¿Quieres calmarte un poco antes de explicarme lo que ocurre? Sí, claro. Probaré eso. Seguro que funciona. Un poco de calma lo solucionará todo. ¿De qué cojones hablas? A ver. Alejarme de ti sí que lo solucionará todo. Vale, vale, espera. Ya estoy tranquilo, tío. Verás, yo fabrico bengalas para Rise, ¿vale? Ah, vale, este me he dado bengalas especiales, creo. No, bengalas UV. Bengalas que las criaturas nocturnas no pueden soportar porque emiten radiación UV. Las tenemos ya, ¿eh? Que significa ultravioleta. Un rollo científico. Lo que pasa es que yo no las uso. Bengalas UV, continúa. No hay continuación. El zinc se ha contaminado con flúor. No sirve. Además, me he quedado sin aguarras. No es difícil de encontrar. Aunque en estos tiempos... O sea, pues yo no suelo... Creo que no he visto aguarras por ahí. ¿Puedo coger su pedido? Ah, ¿ahora contrata a gente? Pensaba que solo contrataba a gorilas psicópatas. ¿Qué necesitas para fabricar bengalas? Solo zinc y aguarras. Tengo todo lo demás. Lo que necesito está en los almacenes de la estación de clasificación. Pero un tipo como yo no duraría ni 10 segundos ahí fuera. Me sorprende que un tipo como tú haya durado tanto aquí dentro. Sí, la verdad. Ah, muy gracioso. Muy, muy gracioso. Puede que vaya en busca de los materiales. Pero si lo hago, me darás la mitad de lo que te den por ellos. ¿La mitad? Ni hablar. Está chifado. ¿Puedes hacerme la mitad de algo o quedarte con el 100% de nada? La mitad. Trato hecho. No sé si era aquí la misión del gorila y los chavales, ¿no? En el tejado. Vale, tenemos ahora mismo dos misiones nocturnas. La reina bruja y cañones de luz. Estas son nocturnas. Vale, vamos a hacer esta de mientras. Controlando la hora. Son las 10 de la mañana. O sea, tenemos tiempo de sobra. Si no, pues tendré que dormir en algún lado cerca del puente. El puente imagino que será este, esta carretera. Sí, este es el puente. La zona más segura sería esta. Y subir desde aquí hacia el puente. Pero aquí va a haber huidizos, coléricos y de todo. Se podrían esquivar a lo mejor, ¿eh? Uf, casi me mato. Me da un par de tirones de vez en cuando, ¿eh? A ver si es la de los chavales. Ve al hangar. Eso es el de ahí enfrente. Hay más gente aquí, ¿eh? Uy, que no. Ya verás. Bueno, desde aquí los pillo mejor. A ver si hacemos que se caiga. No, no tengo ángulo para el pie. Tenemos uno justo debajo, ¿eh? Creo que aquí arriba no va a haber zombies. Vale, tenemos que bajar. A ver qué tipos de zombies hay. Muerto. Vale, estamos en el hangar. Uno de aguarras y dos de zinc. Ah, esta misión es fácil. Polvo de zinc. Cuidado con eso, ¿eh? No, pero esta no es la de los niños. La de los niños creo que era del Tolga y Fatty. Creo que están viniendo, ¿eh? Vale, nos dará tiempo a hacer esta. Coño, y esta espada montante. Supongo que ahora me dan cosas mejores, ¿no? Ya que voy tan avanzado. Coño, que hay gente aquí. No, mierda. No me ha dado tiempo a curarme, tío. Tendría que haberme curado antes. No pasa nada. Saldré cerca. Sí, estamos al lado, básicamente. Hay uno que necesita ayuda. Creo que está en el puente, ¿eh? Que le den. Que luego voy a ayudar a la gente y son... No, eran supervivientes, ¿eh? Digo, luego voy a ayudar a la gente y resulta que son hombres de raíz o algo. No hemos llegado. No llego ahí tampoco. Vale, entramos por aquí. Este no sé si lo había mirado antes. No, no hay nada ahí, ¿eh? Como no sea por este lado. Eso para mí. ¿Qué tenemos aquí? Bengalas. Vale, eso lo habíamos abierto. Y aquí no sé si es donde había palmado, ¿eh? Nos queda una de aguas raras. Hay que tener mucho cuidado en esta zona con las armas de fuego porque es que está todo lleno de barriles. Creo que es hacia el otro lado, ¿eh? Sí, vale. Ya sé lo que hay que hacer. Suministros médicos, tal, tal. Tenemos que subir. Más o menos así. Pero no tenemos... Así, mira, tenemos aquí una bajada. Os vais a levantar, ¿a que sí? ¿No? El aguas raras está por aquí. Analgésicos. Hostia, espero que no tengan cerraduras. No me apetece ponerme a abrir cerraduras ahora. Aerosol. Hay veces que les das en la cabeza y no se mueren. Este es el aguas raras, ¿no? Me imagino. Vale, vamos a hablar con Zaid. Salimos por donde hemos entrado exactamente. Es más, creo que no hay otra ruta. Mierda. Vale, ¿dónde está la... aquí? La misión de la otra, la que tengo que hacer nocturna, la haremos para el siguiente capítulo. Estamos cerquita de subir agilidad, ¿eh? A ver, Zaid. Está ahí delante. Vora, hijo de puta. Tío, es que cuando llevo el revólver encima no corre una mierda esto. Es lo que no me gusta del revólver. Es como que corro más lento y... Y no recupero, aguante. A ver, tú. Los tengo. ¿Los tienes? Déjame ver. Oh, sí. Todo para ti. Sí, sí. Es increíble. Zaid seguirá vivo. Esto parece el comienzo de una hermosa... No somos amigos. No te flipes. Por supuesto. Disculpa, socio. Ni siquiera eso. Solo dime cómo las fabricas y seguiré mi camino. Vale, comprendo. No me digas más. Tenemos un acuerdo. Trato hecho. Cállate, Zaid. Sí, señor. Vale, dame mi recompensa. Diceño bengalas de Zaid. Pues ya estaría. Hemos hecho un par de misiones. No sé cuántas quedan. Para el siguiente capítulo voy a mirarlas. A ver cuántas me quedan. Pero no tienen que quedar muchas. Ni en la torre, ni aquí. O sea, que pronto iremos a ver a Rise. Son las 12 de la mañana. Bueno, no sé si al guardar y tal. Cambiará y pasarán horas o algo. Pero ya os digo. Quedan un par de misiones así. Y son cortitas las misiones. Es ver a un sitio, haz esto y vuelve. No tiene más. Pues lo he dicho, gente. Poco más. Nos vemos en el próximo.